Shalom, bienvenidos a todos. Habla Raza Lonsut Ferry, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Juda. Es viernes, julio 15, 2016. Son las 5.5 minutos AM. Hacíamos presentación de los libros. Recordamos a todos que si son fieles, verdaderos Raza Safari, comuníquense con nosotros a través del correo electrónico. Recomendamos no comprar los libros en el internet. Son muy caros. Arreglense con nosotros. Envíenos mensaje. Si les conviene. Si no, pues no. Hay necesidad de qué decir más. Este fue uno de los libros que presentamos en la primera parte. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, la luz resplandece en las tinieblas, o en las tinieblas resplandece. El libro de colorear. Habíamos, pues, introducidolo. Olvidamos. Este es uno de nuestras pinturas que nos gustó mucho. Ahora, continuamos con los libros que hacen falta. Quizás, quizás este sea... Aquí tenemos otro libro. Y, pues, es importante notar, como dice acá abajo, versión en español, adentro. En lo personal, nos gusta mucho. Vamos a leer lo que dice acá atrás. Primera Fuerza de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Español Procura con diligencia poner Rastafari a la prueba No seas avergonzado, sino set aprobado para, en y con Dios Como obrero que traza bien la palabra de verdad Por mí, hermanos Que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios Que es vuestro culto razonable el servicio divino No os conformáis a este siglo, sino transformados por la renovación de nuestra mente Para que comprobáis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios Sed creado un nuevo hombre, hecho a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza Por lo tanto, yo, yo, Rastafari, Congregación de los Primogénitos Representantes del Reino de los Cielos Hemos venido enseñando, civilizando como miembros de la verdadera raza Todas las naciones, bautizándolos en su persona expresada en un nombre La primera fuerza de la Trinidad, que era Magher Selassie El, Ser Eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo El Fin Y el Film, que es el principio Como podrán ver Vamos a ver La primera parte es en inglés Así es de que pues Pero la demostramos De todos modos Bueno, vamos a adelantarnos a la mitad Donde se encuentra Entonces El título Y todo en inglés Es La primera fuerza de la Trinidad Que era Magher Selassie Padre, Hijo y Espíritu Santo Escrito y iluminado por Alonso Por Rast Alonso Tseferri Publicado por la Sociedad León de Juda Y se ha escrito y iluminado por Digo, acá arriba dice 2016 Sociedad León de Juda Publicadores y prensa de imprenta Yopelio Yopelio Jubileo Escrito y iluminado por Jesús Cristo Yishu HaMashiach En quien yo y yo Hermano Rast Alonso Tseferri Actuando activo Dentro y movido A través El Espíritu Santo Soy la confesión viviente De su venida en la carne Resucitado De entre Y sostenido De la palabra Que él ha dicho El que lo ha dicho Confirmado en su divina majestad El león conquistador De la tribu de Juda Germau Y Edamag Harselaz Y electo de Elohim Rey de Reyes de Etiopia Gloria a su palabra Sonido y poder De nuestro Dios Y Padre Santo Gracias especial A nuestra familia Rast Tseferri Y amorosa Livificación A nuestro más querido Llamado electo Aprobado Fiel y verdadero Siempre Su Alteza Rast Tseferri Su Alteza Woizero De la sociedad De león De la tribu de Juda Aquí dice ¿Qué es esto? Mana ¿Qué es? ¿Qué es para ti? De hecho dice Acá arriba no leí Dice En el nombre del Padre Hijo Y Espíritu Santo Uno es Dios Primera fuerza de la Trinidad ¿Qué es esto? Mana ¿Qué es? ¿Qué es para ti? En el principio Es la palabra En esta ciudad La palabra En estas calles De oro puro Transparente Como el cristal Que es Ha sido Y siempre será Cumplido Y siempre Estará llena Y abundante Si esto es así Entonces habría sido Sellado yo Por dentro Con Y no sin Por fuera Y si esto Y si estos siete sellos Se han Desatado Para que Yo antes Estando sin Por fuera Sea Poder estar Con Sellado dentro Entonces me gustaría Que todos los hermanos Sea a quien sea Sin por fuera Como lo fui yo Ser como soy En Cristo Jesús Ha Mashiach Que se cumpliesen Con su palabra Desde por dentro Para abrir el libro Pergaminos Y buscar en ellos No era En absoluto Una cosa común Como todo eso Como todo eso Para recibir su palabra Era Al igual Que ahora Como siempre será El último O debería decir Más bien el primero De la tecnología Y todos sabemos Que por el costo A la mayor parte De nosotros Esto no podíamos Haber sido permitidos En tiempos antes Igual como hoy Pero he aquí No llores más Mirad Mirad Bienaventurados Los pobres Y nuestros Es el reino De los cielos Porque nos ha hecho Ricos En espíritu Para que Por él Podamos vivir El libro Pergamino Era un objeto Apartado Y santo Para los santos Y apartados Oh Tú más Mire Misericordioso Bendito seas En cuyo nombre Estamos Tornaste la cosa Santa O la santa Cosa común Que el hombre Común Sea hecho Santo Y apartado A él Su alteza Razia Tinos Teferri La reina De Saba Y su único Hijo Meñelic Nueva edición Publicación Sociedad León De la tribu De juda Nota O sea Lo prestamos De una De las Publicaciones De hecho Publicado por la sociedad De león De la tribu De juda La reina De Saba De Saba Y su único Hijo Meñelic Razia Ferrimacone Plenipotenciario Y heredero Del trono Davídico De Salomón Pagando el costo De su propio Bolsillo Y buena voluntad Razia Fari Compró Y trajo La primera Moderna Imprenta A Etiopía Con el Propósito Expreso De difusión De nuestra Antigua Cultura La educación Y en el Fortalecimiento De la fe Teógero La fe Verdadera A través De las Traducciones Y en Presión De los Manoscritos Judeocristianos Raros Y muy Antigos Y percaminos Del Etiope De Edad O Que Es En el Idioma Amárico Culminando En la Biblia Del Primero Jales El Asi También Llamada Y conocida Como la Biblia Del Emperador Por aquel Quien los Sellos Ha Desatado Y a Nosotros Ha sellado Con el A través De nuestro Señor Negro Referencia Amos Capítulo 9 Versículo 7 Etiope Y Salvador Jesucristo Jeshua Mashiach En quien Siendo una Palabra Se hizo Carne Primer poder De la Trinidad Primera Fuerza De la Trinidad No hay duda De la De la Necesidad De la Que esto debe hacerse Según Lo ordenado De nosotros En el libro Pergamino De Deuteronomio Capítulo 17 Versículo 18 No somos Uno Entonces mi voluntad Sería que cada Rey Debe escribir Su Copia De esta Misma Ley En el Espíritu de Cristo Que podamos Ministrar Vida a Su Palabra Este día de haber mezclado su palabra que escuchamos con fe, baste decir hermanos que hemos llegado a ser sacerdote, rey y profeta de beneficio a quien Él quiere que aprovechemos conforme a su palabra. ¿Quién en toda la creación puede recibir? Pero Él que puede oír y cómo Él puede oír al menos que uno hable, pero su palabra del que beneficia a quien escucha, por lo tanto puede oír al menos beneficia a quien escucha. Por lo tanto la claridad de expresión es de Aquel que ha sido enviado, que ha enviado. Queridos compañeros siervos de Cristo, en luz de su majestad, nosotros somos espíritus ministrando ángeles de una naturaleza divina, restaurada, acelerado, resucitados a la vida, que Él, que al estar vivos podemos hacer que algunas personas vivan. Escucha hoy Israel, el primer poder de la Trinidad nos ha remidido, nos ha hecho a nosotros la forma más alta de la tecnología. El yo soy quien soy yo, el yo soy quien soy yo, es el quien él, disculpen, el yo soy quien soy yo, él es quien es él, quien nos ha hecho ser tecnos o maestros técnicos, especialistas de logos, de la logia, de su palabra. Por lo tanto es bueno que nos dirijamos a todas las naciones y formemos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, sumergiéndolos, bautizándolos en el nuevo nombre que constituye al hombre a su lugar como herederos del reino de los cielos. Cristo como jefe sobre el trono de David a través de Salomón y Sheba, hagamos llevar a cabo sobre nuestro hombro el cuerpo de Cristo, nuestra cabeza, ras, entregados con gobernación y el dominio sobre todas las cosas, sabiendo que hacer lo que podamos es hacer lo que debemos. Libro de la Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la triodejuda, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Por tanto, y de doctrinar, Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, y de doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, un solo nombre. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno es Dios, Dios es uno. Ahanruamlak, primera fuerza de la Trinidad. Ahora, pues este nomás es el libro en color, el que es el libro de colorear, pero en completo color. Padre nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos nuestro pan de cada día o pan cotidario y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y para finalizar, tenemos este libro. He aquí, todo ojo lo verá. Todo ojo le verá. Libro ilustrado presentando Halis Lassie I, entrevista navideña con Dr. Oswald Hoffman, Rasteferi, Revelación Volumen 1, Intervisión. Dice aquí atrás. Así también Cristo se es ofrecido una vez para agotar el pecado de muchos, y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para salud. He aquí la revelación de Jesucristo, Yeshua Mashiach, que dio el Amar Halis Lassie de él, y nosotros habiendo recibido, la proclamamos a usted. Hoy, él ha enviado a su ángel, a quien sea con su gracia Juan. La Sociedad León de Judá Español, los invita a ser juntamente arrebatados a su majestad y recibir el Espíritu Santo de profecía a través de Jesucristo, Yeshua Mashiach. Estén preparados. Él viene presto. Asegurar ver que el ojo, o el yo, goce en completo esta publicación a todo color, presentando una selección de diseños gráficos utilizados para los estudios del Shabbat por el ministro de la sociedad, León de Judá. He aquí todo ojo, yo, todo yo, que pueda ver, hacer, mirar en vista de ya, su visión, en espíritu y en verdad. Bueno, este empieza con la entrevista, la cual no vamos a leer en este momento porque estamos un poco cansados. Pero es una entrevista muy importante, bastante importante, está en inglés y en español. Y pues, vamos a ver, pues nomás un rápido repaso. Vamos a ver si funciona el mover la luz un poco. Bueno, ya ni se ve. Bueno, creo que sí funcionó un poco mejor. La cámara se empieza a... Vamos a ver, vamos a ver. Voy a pausar el audio que te iba a marcar ya. Voy a ver, vamos a ver. nos estamos apurando porque la verdad que queremos descansar no sabes que la verdad es que queremos cantar salmos en personal en tiempo personal porque estamos escuchando hacia atrás que están unos cantos hebreos y queremos hacer canto bueno, pues que podríamos decir gracias al mas alto Shalom, Shalom Shalom Shalom